Amigos en este vídeo van a ver cómo hicimos este escalón para este acceso y bueno la puerta pues como te puedes dar cuenta está elevada entonces necesitaban ahí un escalón y bueno vamos a hacerlo de 80 centímetros de largo y cada escalón tiene 20 centímetros de ancho la separación en la altura pues va dependiendo la altura que necesites en este caso tiene una altura de 50 centímetros cada peldaño es de 20 y bueno los escalones son de madera le estoy haciendo también lo que es una estructura de metal para que tenga más cuerpo y aguante más peso entonces aquí me fui a lo que tenía aquí en el taller y corté igual unos soportes que van a ir por debajo de la escalera y ya simplemente los voy a colocar los cortes exactos y los sargentos que le puse pues es para mantener la pieza en su lugar ya simplemente voy a soldar lo que son los soportes que van por debajo y bueno ocupe perfil de 1 a 1 cuarto y los perfiles que se ven a los lados son de 2 pulgadas por 2 pulgadas y aquí simplemente le vamos a dar una pequeña redondeada a las orillas la preparé y lo vamos a pintar aquí estoy utilizando pintura acrílica en color negro brilloso y bueno esta pintura es secado rápido entonces seca en 15 minutos al tacto y ya mientras más tiempo la dejas pues más dura se pone la pintura y aquí apliqué lo que fue una tinta en color roble a lo que fue el escalón y le apliqué un fondo y barniz de poliuretano ya simplemente le di unas dos manos y de esta manera quedó el poliuretano nos va a ayudar para que la tinta no se nos caiga y tenga más durabilidad a lo que es el escalón ya que va a ser algo que no va a estar pisando diario y pues bueno así quedó amigos ya simplemente como te puedes dar cuenta y tenía unos blocks los retiramos, marcamos hice igual sobre la misma base le puse lo que fueron unas bases para poder anclarla a la pared de al piso en este caso decidí nada más anclarla al piso a que diga la pared para no lastimar lo que es el mosaico de esta manera quedó díganme que les pareció y pues nos vemos en un siguiente video si te gustó dale like, comparte y pues nos vemos en el siguiente video